Y ahora nos comunicamos hasta San José, Costa Rica, con el consultor político costarricense Luis Hau, gerente general de la firma Sid Gallup, para analizar los resultados de la última encuesta que realizaron en Nicaragua entre el 15 de mayo y el 8 de junio de este año. Luis, a diferencia de otras encuestas que ha realizado Sid Gallup en Nicaragua, que se hicieron en hogares cara a cara, esta se hizo en base a entrevistas con 1.828 personas que tienen teléfonos celulares. ¿Cuál es la representatividad de esa muestra y el grado de confiabilidad de una encuesta en las circunstancias actuales de Nicaragua? Bueno, dadas las circunstancias actuales, no solo de Nicaragua, sino del mundo entero, las entrevistas se están haciendo ya a teléfonos celulares. De tal manera que esta es una muestra representativa de todo aquel ciudadano de 16 años y más con teléfono celular activo. Y los resultados que vamos a estar viendo tienen un margen de error de aproximadamente 2.5 con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiéramos entrevistado a todos los nicaragüenses en estos momentos, los números no estarían variando en más o menos tres puntos de los resultados. ¿Pero cómo hacen esa muestra de las personas que tienen teléfonos celulares? ¿Cómo seleccionan esa muestra? Esa muestra nosotros tenemos todos los números activos, las raíces, que se llaman los primeros cuatro números de los teléfonos celulares. Y a partir de ahí la computadora genera aleatoriamente los últimos cuatro números. De tal manera que todos podemos ser elegidos para salir seleccionados. No importa si estamos en una o en otra lista. La computadora aleatoriamente escoge los últimos cuatro números. Vamos a algunos de los resultados. Más del 70% de los encuestados consideran que el gobierno Ortega Murillo no ha adoptado medidas apropiadas para enfrentar y prevenir el coronavirus. ¿Los encuestados hablan, exponen algunas de las razones por las cuales tienen esa opinión? Hay un temor muy grande de los entrevistados con respecto a las acciones que está tomando el presidente Ortega. Dicen que no reciben información suficiente, que no hay una acción clara del gobierno con respecto a cómo contrarrestar la pandemia que se está viviendo. No ven actuaciones en los hospitales para poder contrarrestar los distintos números de enfermos que se están recibiendo. Y todo esto poco a poco va causando temor. Al mismo tiempo muchos de los ciudadanos se están conociendo ya y saben de alguien que ha sido contagiado por el virus, que está bastante enfermo o que ha muerto. Y eso todavía va generando más tensión a lo interno de las familias. ¿Qué porcentaje de los encuestados conocen a alguien que ha sido contagiado y cómo se puede proyectar ese dato? Si ya dos terceras partes de los ciudadanos, un 64% de los nicaragüenses conocen a alguien que ha sido infectado e incluso ya un 23% dice que son muchas las personas. O sea, es un mal presente fuerte en el país. De hecho, es el número más alto al comparar los distintos países de la región, a diferencia de Costa Rica, a donde era únicamente un 6% de las personas que dicen conocer a alguien. Este porcentaje del 64% es parte del porqué de las críticas hacia la administración. Es un mal que no se puede ocultar. Por otro lado, hay un 25% que opina que el gobierno sí ha tomado medidas apropiadas. Esa es la opinión de los andinistas, los andinistas o los simpatizantes del FSLL y del gobierno. ¿Están aprobando la manera en cómo el gobierno ha manejado la pandemia? Al igual que en lecturas anteriores, Nicaragua se está polarizando entre sandinistas y antisandinistas. Sí, en estos momentos los simpatizantes del partido oficial tienden a apoyar la gestión de la administración de Ortega, pero a nivel de oposición ya este grupo va creciendo. Y lo que estamos observando es que sí, los sandinistas aprueban las labores que se están realizando, pero al mismo tiempo, si antes era muy favorable la evaluación de la gestión, hoy tiende a ser apenas favorable. O sea, también el nivel de apoyo hacia la administración va disminuyendo en su fortaleza. Y le pregunto eso porque la pandemia está afectando a todas las personas por igual. No pregunta cuál es su simpatía política. Hay muchísimos andinistas que han sido expuestos en actividades de aglomeración masiva y que también han resultado contagiados y han fallecido. Pero de acuerdo a esos datos, pareciera que se mantiene ese apoyo. Se mantiene el apoyo, no obstante, este va disminuyendo en fortaleza. O sea, si antes lo quería mucho, ahora simplemente lo quiero. Y ya al mismo tiempo se están generando dudas con respecto a las acciones. Y lo observamos también en el rumbo del país que la gente percibe. Cada vez hay un incremento más alto con respecto a la gente que ve con pesimismo el futuro de Nicaragua y considera que se avanza por un camino equivocado. El 70% dice que el país va por un rumbo equivocado bajo el gobierno de Daniel Ortega. El nivel de desaprobación del gobierno, según la encuesta, es del 57%, pero nuevamente uno de cada tres, aparentemente un 33%, sigue respaldando al gobierno. El gobierno tiene una base, un piso de aproximadamente una de cada tres personas que tiende a aceptar las distintas acciones en la administración. No obstante lo anterior, ya el pesimismo en la población a nivel general es bastante fuerte. Esta pregunta del camino por el que avanza el país se usa internacionalmente para evaluar la confianza que tiene la gente en lo que me va a pasar mañana, en cómo me están guiando mis líderes. Y en estos momentos hay un descontento muy fuerte que causa incertidumbre en la población. Cuando la encuesta pregunta cuáles son los principales problemas del país, aparece la pandemia en primer lugar, luego hay menciones a la falta de trabajo y la situación económica, pero también hay otras muy explícitas donde aluden al gobierno de los Ortega como un problema nacional. ¿Esto es un dato político nuevo en esta serie que ha realizado Silgarlo o es algo que ha aparecido anteriormente? Aparecía esporádicamente, pero en números menores. En estos momentos lo que estamos viendo es que ya el ciudadano está relacionando directamente a la pareja presidencial con los males principalmente financieros que se están teniendo en los hogares. Si el coronavirus vino a afectar la población, eso es el principal problema que mencionan ahorita y de ahí el temor que las familias tienen y los miembros de ser contagiados o de que alguien cercano se contagie. Pero la situación financiera, la necesidad de mejores empleos, la necesidad de ingresos para hacerle frente al costo de la vida están siendo señalados directamente hacia los Ortega como la causa de que estos problemas se tengan en el país. La encuesta dice que la figura del presidente Daniel Ortega recibe la más alta opinión desfavorable como persona, seguido de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, entre más de 20 personas que evaluaron, pero no nos informa de cuáles son los datos. ¿Cuál es ese nivel de desaprobación? Es bastante alto, de hecho ya más del 50% de cada uno de ellos recibe evaluaciones negativas y no solo desfavorables, sino ya muy desfavorables. Es un momento que están viviendo ellos, a diferencia de lecturas anteriores, a donde personas independientes de partido político se expresaban favorablemente del presidente por una u otra ayuda que hubiera dado en el pasado. En estos momentos, las quejas parecen ser un consenso en la población y, salvo los grupos desimpatizantes del partido oficial, el resto opina negativamente del presidente Ortega y de su esposa, Rosario Murillo. Cuando se pregunta qué simpatía tienen los nicaragüenses por partidos políticos, el 64% responde que no simpatiza con algún partido y luego aparece el Frente Sandinista con una simpatía del 24%, que es menor que lo que se registró en encuestas anteriores. ¿Ese nivel de apoyo partidario es igual o diferente que el que tiene Ortega como líder, como persona? Es bastante similar. O sea, ya lo que se está dando es que cada día menos apoyo recibe Ortega de aquellos que no se consideran simpatizantes de una u otra agrupación. El partido Frente Sandinista se está desgarrando en el número de sus seguidores, creciendo aquellos que no les gustan ninguna de las agrupaciones presentes. O sea que sí, están dejando las filas sandinistas, están engrosando el grupo de los indecisos, pero que veamos aquí algo importante. En realidad no es que son indecisos, es que ya ellos han decidido que ninguno de los actuales les gusta. A pesar de ese descrédito de las organizaciones políticas y esa desconfianza en estas, dice la encuesta que un mayor número de personas en relación a la encuesta que realizaron en el mes de enero estaría dispuesta a votar en las próximas elecciones. La mayoría dice que quiere elecciones libres, pero no creen que el Consejo Supremo Electoral pueda garantizar estas elecciones libres y quieren observación internacional. La pregunta que la gente se hace en Nicaragua es si pueden votar con este sistema electoral. Este sistema electoral, don Carlos Fernando, genera dudas en el electorado. Se necesitan observadores internacionales, pide el nicaragüense, para poder garantizar que los resultados reflejen el verdadero deseo de la población. En estos momentos y cuando hablamos más a fondo de lo que son las entrevistas con los participantes, ellos nos mencionan que el tribunal ha sido tomado por simpatizantes o ejecutivos del partido oficial y que rinden cuentas ya al gobierno. Por lo tanto, no es un ente independiente que le pueda garantizar el verdadero deseo y resultado de las urnas. De ahí la necesidad de observadores electorales. Sin embargo, la encuesta dice que más gente quiere ir a votar aún en ese entorno de desconfianza con el sistema electoral o hay alguna clase de condicionamiento de que se produzca un cambio en el sistema electoral. Algo cuando hablamos con los ciudadanos es que está la esperanza. La esperanza no se ha perdido y sí, ellos necesitan un cambio. Saben que las elecciones es en estos momentos el camino, el vehículo que tienen para poder variar el rumbo que se está viviendo. Y algo también que vamos encontrando es que más que el sentir en las agrupaciones políticas que hoy están, lo que se busca es un líder, es una persona. Va a ser más que todo este candidato, este líder de oposición al que se va a apoyar independientemente de la bandera que le lleve. Cuando pregunta la encuesta, si usted tuviera que votar el día de hoy, ¿por qué partido votaría? Y esta pregunta se hace en un momento en que no se ha realizado una reforma electoral, no existen esos elementos de confianza. El 41% responde por ninguno, es decir, diciendo que no votaría. Frente Sandinista, 23%. Unidad Nacional Azul y Blanco, 10%. Alianza Cívica, 5%. Dos movimientos que surgieron de las protestas cívicas y que no son partidos políticos. El PLC, 3%. C por L, 2%. Y no responda, 13%. ¿Cómo interpreta usted esa fotografía del momento para los sectores que en Nicaragua quieren un cambio político? La necesidad de encontrar y consensuar un líder. Más que la bandera política que vemos ahí como dos de cada cinco ciudadanos y especialmente aquellos con estudios medios o superiores muestran incredulidad con respecto a los partidos que están o a los movimientos, porque aquí era espontáneo, es necesario el candidato. Quién van a poner, quién van a consensuar, que tenga la credibilidad en la población para poder llegar a estas elecciones. Porque sí, como muy bien lo anotaba don Carlos Fernando, la gran mayoría ahorita no tiene una escogencia y no es que ellos quieren ir a votar. Simplemente en estos momentos no está en la mesa lo que ellos consideran les puede ayudar a variar su rumbo. Pero el retrato que acabamos de ver muestra opiniones sobre diferentes agrupaciones políticas de forma individual. La encuesta mide preguntas que ocurriría si esas agrupaciones o movimientos políticos se presenten unidas en un solo frente, en una alianza, en las elecciones contra el frente sandinista. Lo que evaluamos en este sentido y conversando con la gente, sí, más que la alianza, nuevamente es quién les va a representar, porque algo importante es que el sandinismo es la agrupación política más grande en el país. No obstante lo anterior, podemos también enfocarlo desde el otro lado. Es el partido minoritario más grande. La oposición a nivel general es el doble del tamaño del sandinismo. Bueno, ahí ya está el reto de estos líderes de oposición de lograr llegar a un consenso, entendiendo que no es un partido en sí. ¿Por qué? Porque los partidos actualmente tienen una imagen relativamente negativa. Es quién les va a representar. El ciudadano en estos momentos no está preocupado de un partido de oposición. Lo que desea es un candidato que les dé esperanza hacia el futuro. Y de ahí está aproximadamente dos de cada tres personas esperando quién va a ser. Si usted le pregunta a los potenciales candidatos políticos, entre ellos algunas personas que aparecen mencionadas en esa encuesta sobre las cuales ustedes hacen preguntas, la respuesta unánime de casi todos. Este no es momento de hablar de candidatura, es momento de hablar de reforma política electoral y de encontrar un vehículo para poder ir a una elección y que los votos se puedan contar con seguridad. Es exactamente esa confianza que conversábamos antes en los resultados electorales. Esa confianza de que el voto que se da va a ser reflejo de lo que quiere el pueblo. Esas reformas las piden ahora. ¿Por qué? Van a ser necesarias para luego, en la fecha de la elección, que el país pueda seguir adelante. Mientras la oposición siga discutiendo y no se ponga de acuerdo y llegue fraccionada, don Carlos Fernando, el sandinismo va a triunfar. Especialmente que va a haber un grupo importante que nos va a decir ninguno y se quede en sus casas. La pregunta que se hacen los actores políticos es que es primero la unidad, la coalición, la alianza, como se le quiera llamar, o la selección de un candidato. Y en segundo lugar, el método para seleccionar a ese candidato. Bueno, lo que observamos al analizar los resultados es que definitivamente hay polarización, sandinismo y resto de los ciudadanos. Lo primero que tiene que haber previo a unas elecciones es un consenso, es una unidad de la oposición para decidir participar junta. Una vez que se decide la participación junta, ya queda en sus líderes la elección de este candidato. En esta participación, en esta unidad, ¿qué tienen que escoger? ¿Qué tienen que decidir? Bueno, está el partido ya oficialmente inscrito o están en tiempos para inscribir una nueva bandera. Van a ser unas primarias antes. ¿Quién se las va a auditar? ¿Quién va a ser el tribunal? Porque no puede ser el tribunal supremo en el que no hay confianza. ¿Qué les diga quién es el ganador? ¿Qué van a tomar más en peso? La popularidad de una persona, la experiencia de esa persona. Pero primero, don Carlos Fernando, consideramos nosotros en la unidad. Y a partir de ahí, una vez que se están unidos, sentados en la misma mesa, bueno, ¿quién nos va a representar? Y por último, perdón, ¿cómo vamos a seleccionar a la persona que nos va a representar? Y por último, la selección de esa persona. Eso es lo que dice el consultor político costarricense Luis Howe, gerente general de la firma Sid Gallup, sobre los resultados de su última encuesta realizada en Nicaragua. Y estaremos pendientes del próximo sondeo de opinión pública que Sid Gallup efectuará en el país en el mes de septiembre.